Antes nos vamos a trasladar a la Plaza Zamora de Cuba del Estado Miranda donde se desarrolla la obra de teatro Un Tal Ezequiel Zamora en el Bicentenario del Natalicio del General del Pueblo Soberano. Allí está Andrea López con la información. Adelante Andrea, buenas tardes, te escuchamos. Gracias Julio, gusto en saludarte y muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. En este momento en la Plaza Bolívar de Cuba se está realizando la obra Un Tal Ezequiel Zamora una producción del Movimiento de Teatro César Rengifo que forma parte de las actividades para celebrar los 200 años de General del Pueblo Soberano. Vamos a darlo entonces con parte de esta obra de teatro que se está realizando en este momento en Cuba. Discúlpeme, pero usted por casualidad no ha visto un hombre. Se llama Melquiades, es de estatura pequeña. Moreno es mi esposo. No sé señora, no lo sé. Pero una cosa sí le digo. Toda la gente fue lavado de baja. Hasta los perros se le lanzaron encima. Pero ¿sabe qué? Todos, todos están muertos. No, eso es mentira. Es mentira lo que dijo el oficial. No es eso para asustarme. Díganme qué es mentira. Seguramente lo hizo por eso, señora, cálmese. Yo ya soy un viejo. Y tal vez no tenga experiencia. Pero algo me ha preguntado. No esté tiempo. ¿Por qué tiene que suceder todas estas cosas? Ni yo tampoco, cabrón. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. ¿Qué haces allí, Gemma? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Es un santo? No. Es Ezequiel Zamora. Muchacha, ¿cómo lo conseguiste? Luisa me lo dio. Había ofrecido conseguírmelo. ¿Y ella cómo lo tuvo? Lo repartieron los federales cuando pasaron por el pueblo. Tú ha debido de dártelo. ¿Por qué? Le ofrecí una gota, mamá. ¿Por qué haces eso, Gemma? Eso no está bien. Casi no tienes ropa. Quería tenerlo. ¿Por qué? No entiendo para qué. Y en el altar no me lo pongas. ¿Por qué? Porque en el altar solamente se ponen santos. Y él es humano. Y es peligroso. ¿Peligroso? No. Es que él no tiene espada. Ni pistola. Además, los retratos no se mueven. Si acaso hablan a veces. Yo he oído a este. No digas mentiras, Gemma, por Dios. Sí. Lo he oído, mamá. Lo he visto. Para escucharlo, hay que quererlos mucho. No lo sabías. ¿Y tú quieres a este retrato? ¡Quiero a Zamora! Eso no está bien, Gemma. ¿Por qué? Porque yo a tu edad no decía esas cosas. Es malo. Pero debes querer a tu padre, a tus hermanos, a mí, que somos tu familia. A ese hombre no. No veo por qué. Por eso mismo, mamá. Porque Zamora. ¡Zamora! ¡Zamora! No te dice nada ese nombre. No. No tiene nada de raro. Es como un clarín. Como una canción dulce. Me gusta oírlo. ¿Quién te ha dicho tanta bobería, Gemma? Zamora, no es cuento, mamá. Él vive de verdad. Yo me iría atrás de él. Si te oyera tu padre. Dame el retrato. ¿Quieres? No. Sí. Yo lo guardaré. Lo esconderé. Donde nadie lo vea. Es peligroso. Y recuérdame, darte el remedio. Que acá es más tonta que nunca. ¿Dónde estará tu padre? Ya se hace de noche. ¿Dónde estará? ¿Qué? ¿Qué pasó? No pudiste llegar. Todo el camino allá. El camino, vean. Está lleno de gente armada. Al parecer la avanzada está peleando. Pero yo vi por ahí como soy bacán. De que no había gente. Y me vine. Y debo apresurarme, mujer. No, viejo. Estoy llena de temores. Hace poco pasó por ahí una comisión de federales. ¿Estás seguro que nadie te va a ver? No. Yo me fijé bien por río. Por ahí llego al padre Gale. ¿Y si esperabas al amanecer, viejo? No, mujer. Mira. Las batallas. Las batallas pueden durar días y semanas. Y los muchachos están sin comida. Están con hambre. Es verdad, viejo. Bueno, vaya con Dios y la dice. Que Dios me lo bendiga. Mamá. ¿Dónde está papá? Escuché su voz. Hija. Apústate a dormir. Ya se fue. Escucho a paso. Me parece que viene alguien. Vente. Vente. Oímos que se pelean por aquí. Y suponíamos que corría peligro. Sí. Ay, tu padre se va a enojar mucho cuando no te vea. Y José Antonio. ¿Qué han hecho? José Antonio. José Antonio y yo sortiamos para venir y gané yo. ¿Ves? ¿Ves? Espadito. Tu papá se fue a llevar la comida por el otro lugar. Por eso no te lo encontraste. Pero se va a enojar mucho cuando no te vea con tu hermano. Ay, Dios mío. Esto cada vez está más peligroso. Bueno, por eso vine, mamá. Eso no existe. Pensé que te tenía palabras. Papá, tú no entiendes. Estar escondidos, mi unilla. Ustedes aquí aislados, tuviendo peligros. Y nosotros allá encuevados. Debe comprender, mi viejo. Oímos los tiros. Las cornetas. Y supimos muchas cosas. Como que los tiempos cambiaron. Antes. Ante los hijos. Ante los hijos. Cumplían lo que prometían el padre. Papá. Vuelvo a repetirle. Usted corre más peligro que todos. Lo buscan los centralistas. A mí. Se olvida que fue un banquiano famoso. Por eso lo buscan, papá. Escuche, escuche. Lo dicen por allá. Eso es una excusa. Usted. Usted es solo el que corre peligro. Mejor dicho, usted. Porque su hermano hizo caso. Se escondió. Vamos. A volver. A volver a la cueva. No, no, no. No, Diego. Es verdad. Hace poco pasó la comisión. Y preguntó por ti. Si quiere reclutarte. Tiene que mejor esconderse usted. Yo me quedaré aquí cuidando a Gema. Cuidaré a mamá. Yo no me esconderé de ningún gobierno. Yo tengo mi raíz en esta tierra. Y me siento como una palma de esta sabana. Y aquí quiero morir. Pero hay que pensarlo. Al ver que soy un garracho de viejo, pues ni me harán caso. Pero si me prometen que no se meten con ustedes, con Gema, con mi mujer, Guadalupe, pues hasta le sirven a la que hablo a la tropa. No lo puedo creer. ¿Usted? ¿Usted? Yo no viene a los oligarcas. Yo no soy de ningún bando. ¡Nosotros somos Zamora! ¡No, señor! Nosotros solamente somos la familia Yarí. Padre, madre y cinco hijos. Esos somos los que somos. Cinco hijos son los que tenemos. Entonces, viejo, ¿qué harán? ¿Qué vamos a hacer? Voy a pensarlo bien. Exacto. Porque se lo metemos todos allá en la Cua del Pedregal. Bien, recordamos esta obra rememorada del general del pueblo Ezequiel Zamora. Forma parte de las actividades para celebrar los 200 años del natalicio del Ezequiel Zamora. Recordamos, se está realizando acá en la Plaza Bolívar de Cuba. Vemos cómo se encuentran miles de venezolanos disfrutando de esta obra de teatro. Es la información y de esta forma nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Adelante, Julio.